Música Ahora que me encuentro lejos de la tierra en que nací Ay de mis padres queridos, cuanto han sufrido por mi Pobrecita de mi madre, cuantos consejos me dio Con lágrimas en los ojos, sus bendiciones me dio Ya no llores, madrecita, yo sé que te hago sufrir Déjame rifar mi suerte, voy buscando un porvenir También dejé a mi amorcito que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera, Dios me lo ha de conceder Virgencita milagrosa, cuida de mi parecer De rodillas iré a verte, si me concedes volver De rodillas iré a verte, si me lo ha de conceder